Estamos entrando a la zona de Chitawa, que está a dos kilómetros. Tenemos un puente caído, en escombros, con otra cámara que no está. Lamentable todo esto, pero alguien tiene que hacer este trabajo. Lamentable, miren, miren ese puente caído. Lamentable. 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 y ahí yo te tomo, ya ponte ponte ahí, párate y ahora tú claro, que sale esa parte de esa herida que pena, ¿no? ya crece el de todo y así bienito, bien como se ha caído un puente tremendo daño, señor bienito, bienito 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 bienito, bienito